¿Se imagina crear conciencia sobre el COVID-19 a través del rap? Esto es lo que pretende un concurso dirigido a jóvenes y llamado Hip Hop Preventivo. La idea es fusionar el género Hip Hop o Rap con la temática de la pandemia, entonces que creen un rap que tenga que ver con datos curiosos sobre el COVID, cómo ha sido su experiencia durante la pandemia, si han tenido personas cerca que están contagiadas o si ellos o ellas mismas han sido contagiados. La iniciativa, que es promovida por las Escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Medicina de la UCR, con apoyo de otras organizaciones, busca dar a los participantes un espacio de libre expresión y que contribuyen a prevenir más casos de COVID-19. Sabemos que el año pasado, en marzo, la ansiedad rondaba más o menos el 13% en las personas jóvenes o el grupo que se acerca como al que nosotros seleccionamos y un año después de la pandemia la ansiedad había subido a un 40%, entonces la idea también es como darles ese espacio de desahogo. Para participar, los interesados deben tener entre 13 y 25 años de edad, residir en el territorio nacional e inscribirse antes del 21 de marzo en el formulario que se encuentra en las redes sociales de Hip Hop Preventivo. Al momento de anotarse, no es necesario tener lista la composición musical con la que se va a concursar, pues los organizadores facilitarán talleres de asesoría sobre el género rap y hip hop. Después de los talleres ya vamos a abrir la recepción de las participaciones, ya como para recibir las composiciones musicales. La idea también de que los talleres sean previos es que si alguna persona quiere mejorar en la creación de su letra, pueda hacerlo y posteriormente mandar su pieza. Posteriormente, un jurado conformado por personas del ámbito del rap, comunicación y medicina evaluarán los videos finales de cada participante y seleccionarán a un ganador por cada categoría. Los premiados grabarán un videoclip en los estudios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, que posteriormente se distribuirá para su difusión.